Para ser respetuosos con el horario, la gente que está y la tecnología, creo que podríamos comenzar. Bueno, la verdad, buenas tardes a todos. Creo que nos conocemos todos. La verdad que es un enorme placer estar aquí defendiendo una nueva tesis, participando en la defensa de una nueva tesis. Aquí el colega, el amigo Gustavo, y bueno, el jurado y la comisión, todo gente amiga. Hoy nos acompaña Marilén como directora de la maestría, Angie, secretaria de la maestría, que está por ahí también, Carmina, docente, amiga de la casa. Así que, bueno, un placer y son momentos para disfrutar. Creo que Gustavo lo tiene que disfrutar, Gabriel lo tiene que disfrutar, todos, porque la verdad que es un logro llegar a una defensa de una tesis, es un logro compartido de la familia, de los directores, de toda una comisión que ha acompañado este proceso. Así que, bueno, estamos ahora y es una hora para disfrutar. ¿Cómo es la metodología? Yo lo voy a presentar a Gustavo, después él va a dar su exposición y después vendrán las preguntas del jurado y algún comentario de sus directores y o representantes de la comisión si lo quieren hacer. Después de eso, ustedes van a seguir aquí y nosotros, yo con el jurado, el jurado y yo, vamos a pasar a una sala privada para hacer el acta correspondiente y después volvemos a ingresar a la sala principal para hacer la lectura del acta. Ese es un poco el procedimiento estipulado. Como no somos muchos en la sesión del Zoom, no hay problema si tienen la cámara abierta, pero preferentemente sería bueno que a partir de que comience Gustavo, solo los miembros del jurado y el representante de la comisión tengan la cámara prendida y el resto, por favor, que apague la cámara y obviamente el micrófono. Bueno, defensa de tesis de maestría, ingeniero Gustavo Alfredo Belagamba. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis de maestría presentado por el ingeniero Gustavo Alfredo Belagamba para adoptar al grado académico de magíster en gestión ambiental y que trata sobre el tema evaluación del aprovechamiento del biogás excedente en una planta de tratamiento de líquidos placales como combustible renovable para generación de energía eléctrica. Este trabajo fue realizado bajo la dirección del magíster Eugenio Antonio Cuaya. El tribunal examinador aquí presente y asignado por resolución número 184 del 2021 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo está integrado por doctor Carlos Martín Falcón, Universidad Nacional de Tucumán, magíster Germán Orlando Marcelino, Universidad de San Pablo T, Tucumán, magíster Carlos Andrés Molina, INTI Tucumán. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente el magíster Jorge Augusto González de la Universidad Nacional de Tucumán. Una vez que concluya la exposición el tesista, el jurado pasará a una sala privada a redactar su dictamen y finalizará el acto académico recién con la lectura del dictamen correspondiente. Así que bueno, Gustavo, a disfrutar el momento, es tu turno. Te escuchamos. Listo, muchas gracias. Buenas tardes. Hoy voy a presentar, voy a hacer la defensa de mi tesis para acceder al título de Magistra en Gestión Ambiental. El tema de la tesis es evaluación del aprovechamiento del biogás excedente de una planta de tratamiento de líquidos cloacales como combustible renovable para la generación de energía eléctrica. El director de la tesis fue el ingeniero Eugenio Cuaya y la comisión de supervisión estuvo formada por el doctor Carlos Bucirz y el magíster Jorge González. Vamos a los antecedentes. El cambio climático, la contaminación, la inseguridad energética, es decir, la accesibilidad, la disponibilidad y la benevolencia de la energía son hoy problemas actuales que el mundo debe enfrentar. Una de las formas para enfrentar este tipo de problemas es a través de las energías renovables. Tenemos un crecimiento poblacional que actualmente hay estudios publicados que dicen que para el año 2050 será de 1.500 millones de personas. Este crecimiento poblacional va acompañado por mayor emisiones antropogénicas, mayor emisión de gases de efecto invernadero. Esta mayor cantidad de población va a demandar alimentos, agua, va a necesitar procesos de saneamiento y sobre todo va a necesitar energía. Este crecimiento poblacional está emitiendo, como decíamos, gases de efecto invernadero, emisiones antropogénicas y está provocando el calentamiento global. Para combatir este calentamiento global, lo que necesitamos es mudar, modificar hacia las energías renovables. Debemos cambiar nuestra matriz energética. Dentro de las energías renovables tenemos el biogás. El biogás es rico en metano, se puede comparar y puede reemplazar a los combustibles fósiles. En las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, donde se puede obtener biogás, se hace un control sobre los desechos orgánicos. A su vez, también la ventaja que tiene el biogás es que genera fertilizante, agua de riego y la otra ventaja que tiene el biogás es que no tiene fronteras geográficas. Es decir, se puede implementar el biogás en cualquier parte del mundo. Otra ventaja que tiene también el biogás y que lo podemos mencionar es que no es monopólico. Vamos con el cambio climático. Creo que publicó el IPCC hace unas semanas atrás en su último informe. El IPCC comenta y menciona en su informe que hay un aumento de CO2 en la atmósfera y ese aumento es un 47% mayor al de 1750. También hay publicaciones que dicen que la tasa de incremento anual de CO2 en la atmósfera es de 2 ppm por año. También, relacionado al cambio climático, el IPCC dice que el nivel del mar es el más alto en los últimos 3.000 años. Y en este último informe, también el IPCC menciona que el nivel de hielo marino en el Ártico es el más bajo. Es decir, hay un cambio climático, hay un tema con respecto al calentamiento global. ¿A qué se debe este cambio climático? Nosotros hablábamos del crecimiento poblacional. Ese crecimiento poblacional demanda energía. Entonces, la combustión de los combustibles fósiles para poder suministrar energía es uno de los factores que está haciendo el cambio climático. Entre los gases de efecto invernadero que emite esa combustión de los combustibles fósiles tenemos el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, entre otros. También, el IPCC publica en su último informe este gráfico. En este gráfico podemos ver, analiza, los últimos 2.000 años. Y dice que en los últimos 2.000 años, la temperatura varió muy poco o tiene poca alteración. En cambio, en los últimos 150 años, se evidencia un aumento de temperatura sin precedentes. Si tomamos, el IPCC tomó los últimos, desde el año 1850, acá en el eje de las X, hasta la actualidad, el IPCC menciona que de 1850 a 1900, la temperatura no varió prácticamente nada o se mantuvo prácticamente constante. Pero sí, hacia los últimos años, se evidencia un aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura llegó al año pasado a 1,1 grados centígrados de aumento, tanto la temperatura terrestre como la temperatura terrestre como la temperatura de los océanos. Una temperatura promedio de 1,1 grados. Pero, ¿qué menciona también el IPCC en este último informe? Dice que las últimas 4 décadas han sido sucesivamente más cálidas que la anterior. También el IPCC, debemos destacar, menciona que en el año 2020, para abril del 2020, se evidenció una disminución en las emisiones de dióxido de carbono. Estas emisiones llegan, esta disminución llegó a un 3% aproximadamente y relaciona esta disminución de las emisiones de dióxido de carbono a la menor movilidad de los transportes. Y ahora en esta gráfica vamos a analizar qué pasa con las emisiones antropogénicas de CO2. En el eje de las X tenemos los años, que va desde 1850 hasta el año 2000, y en el eje de las X tenemos las gigatoneladas de CO2 equivalente por año, es decir, las emisiones. Y podemos ver en este gráfico que, a lo largo de los años, las emisiones relacionadas con la quema de combustible y la producción de cemento vienen aumentando. Al igual que las emisiones debido al uso de la Tierra, tienen variación, pero poca. Ahora vamos a apretar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a tomar desde el año 1970, acá en el eje de las X, hasta la actualidad. Y en el eje de las X vamos a poner las emisiones de GI. Y vamos a ver por gases qué es lo que está pasando. Y vemos que todos los gases, todas las emisiones, a lo largo de los años, vienen aumentando. Y que, en particular, el dióxido de carbono, el CO2, que ocupa el 78% de las emisiones totales, también viene creciendo. Este dióxido de carbono, como dijimos, está relacionado, o fuertemente relacionado, con la quema de combustible y con los procesos industriales. Si analizamos otro gas, por ejemplo, como este, el que tenemos, el metano, el metano también está creciendo sus emisiones de GI. Y estas emisiones, a pesar de, las emisiones de metano, a pesar de que entre, en el periodo 1990, año 2010, en ese periodo se evidenció una pequeña disminución. Ya el IPCC, en el último informe de hace tres semanas atrás, dice que entre el 2010 y el 2020, las emisiones de metano volvieron a crecer. Estas emisiones de metano están relacionadas con el uso de la tierra. Ahora vamos a ver la contaminación por sector económico, según el IEA, que es la Agencia de Energía Internacional. La agencia publica y dice que el 25% de la contaminación proviene del sector eléctrico y de la producción de calor. Y que el 24% de la contaminación viene del uso de la tierra o de la agricultura. También menciona la IEA que el transporte está aportando un 14% de las emisiones. Pero volvamos al sector eléctrico y la producción de calor. La mayor emisión o mayor contaminación de este sector energético se debe al dominio del carbón. El carbón es el 27% de los combustibles que se utilizan actualmente. Y para el 2050 se prevé que su aumento seguirá, tanto en el consumo de carbón como de otros combustibles fósiles. Hablábamos, decíamos, que para cambiar esta situación del cambio climático, el aumento de temperatura, es necesario virar o modificar hacia las energías renovables. ¿Qué son las energías renovables? Según la ley 27191 de la Argentina, las fuentes renovables de energía son aquellas fuentes no fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo. Se caracterizan por usar recursos capaces de renovarse ilimitadamente. Entre las energías renovables tenemos la solar, tenemos la mareo motriz, la geotérmica, la hidroeléctrica, la eólica y tenemos el biogás. Veamos lo que pasa con las energías renovables del mundo. Acá les presento este gráfico donde estamos analizando en el eje de las X los años y en el eje de las Y la generación de electricidad proveniente de las energías renovables expresada en gigavatio horas. Vemos que la producción de energía eléctrica a lo largo de los años viene creciendo. En el año 2019 la generación de energía eléctrica creció un 7.6% de energía referida a las energías renovables. Acá también podemos evidenciar y podemos nombrar que las energías renovables que más están creciendo últimamente son la eólica y la solar. Tienen un 90% de la participación en el crecimiento de las energías renovables. Veamos ahora qué pasa con las energías renovables en América del Sur. Le presento este gráfico tenemos los años en el eje de las X y la generación de electricidad en el eje de las Y. En América del Sur vemos una amplia dependencia de la energía renovable proveniente de la hidroeléctrica. pero el mercado de América del Sur es un mercado muy prominente. Tenemos que tener en cuenta que el 25% de la energía primaria que se consume en América del Sur proviene de una fuente renovable. Además las últimas licitaciones que se hicieron tanto en Argentina como en Brasil y en Paraguay prometen un avance un crecimiento en las energías renovables. Veamos qué pasa con las energías renovables en Argentina. Aquí le presento este gráfico con la generación de electricidad en el eje de las Y y los años en el eje de las X. Las energías renovables en Argentina son el 7%, 7,7% de la generación de energía eléctrica. Es un buen valor y también debemos destacar que en el 10 de julio del 21 se batió un nuevo récord donde el 24.7% de la demanda instantánea de electricidad en la Argentina fue cubierta por energía renovable. Hablábamos de la energía renovable, ahora hablemos del biogás, porque decíamos que es una energía renovable. Veamos qué pasa con la producción de electricidad con la materia prima como biogás. Vemos que a lo largo de los años la generación de electricidad proveniente del biogás va aumentando. Acá debemos destacar que el biogás en los países desarrollados se lo utiliza, tiene una utilización más para uso doméstico, es decir, para calentar comida y generar luz. En este caso se destaca, por ejemplo, Bolivia, que tiene declarado, o tenía declarado mil digestores domésticos para poder calentar comida y generar luz. En cambio, en los países en desarrollo, las plantas de biogás son plantas más grandes que generan electricidad y calor. Veamos qué pasa con el biogás en el mundo. Veamos lo que pasa. Acá les presento tres casos de tres países, China, Brasil y Alemania. Y acá les estoy presentando la potencia instalada para generar electricidad en el año 2015. Cada una con su potencia. Y vamos al 2020, completamos con el 2020 la potencia instalada y vemos que en los tres países la potencia instalada han crecido. Veamos qué pasa con el biogás en la Argentina. Les traigo este gráfico donde tenemos en el eje de las X los años y en el eje de las Y la capacidad instalada para generar electricidad. Vemos que en el año 2015 la potencia instalada era de 16 megavatios y en el año 2020 ya era de 54.87 megavatios. Aquí estamos viendo que se multiplicó por un factor mayor a 3 el crecimiento de la potencia instalada en Argentina. Veamos qué pasa con la electricidad proveniente del biogás en Argentina. Vemos que viene creciendo año a año. En Argentina en el año 2020 el 2,4% de la energía renovable generando electricidad en Argentina provino del biogás. Son algunos ejemplos de las plantas de biogás en Argentina. Las plantas que están conectadas a la red de energía eléctrica y que generan electricidad en el año 2020 eran 23 con una potencia instalada de 54.7 megavatios. Algunos ejemplos vemos en la provincia de Tucumán la central Citrusville de biogás con 3 megavatios. En la provincia de Santa Fe podemos destacar la de Venado Tuerto con 2 megavatios y la de San Pedro Verde con 1,42 megavatios. Ahora veamos qué es el biogás. El biogás es una energía alternativa y limpia. Puede reemplazar a los combustibles fósiles. Es incomparable al gas natural. Es una fuente que puede producir calor, electricidad y combustible. El biogás puede ser generado a partir de las aguas residuales, de los vertederos, del estírcol del ganado, de los residuos orgánicos y de los cultivos energéticos. El biogás se produce a partir de la digestión anaeróbica. ¿Y qué es la digestión anaeróbica? Es un proceso biológico donde los desechos orgánicos complejos se descomponen en componentes químicos más simples en ausencia de oxígeno. El biogás es un conjunto de gases formado principalmente por metano, por dióxido de carbono, por vapor de agua, por monóxido de carbono y por sulfuro de hidrógeno. Este último al entrar en contacto con la parte metálica de los componentes de los equipos de los motores por ejemplo provoca colloción o deterioro. por eso es importante disminuir el contenido de sulfuro de hidrógeno. Le hablaba de que el biogás se podía generar en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales entre otras. Acá les voy a comentar brevemente cómo se genera, cómo llegamos a la generación de biogás en una planta de tratamiento de líquidos cloacales. El líquido cloacal ingresa a la planta tiene o recibe un pretratamiento a través de rejas y rejillas y tamices donde que lo que se hace ahí es básicamente retener todos los sólidos para que esos sólidos no afecten las componentes a los componentes aguas arriba. Ese líquido cloacal le puede pasar por el pretratamiento pasa a unos sedimentadores primarios donde hay una decantación de lodo el líquido clarificado pasa a un reactor biológico donde recibe la aireación y es agitado de ahí ese líquido clarificado pasa a una segunda sedimentación o sedimentado secundario donde también hay una sedimentación de vallo de lodos parte de esos lodos secundarios reingresa al reactor biológico y parte de los otros lodos secundarios se unen junto con los lodos primarios después de este sedimentador secundario el líquido clarificado está listo para llegar a ir a su disposición final a su cuerpo receptor previa cloración los lodos primarios y secundarios se unen pasan por un espesador después pasan por un filtro banda este filtro banda ingresan al digestor anaeróbico en este digestor anaeróbico es donde se produce la digestión anaeróbica que hablábamos anteriormente donde se produce el biogás esta producción de metano esta producción de biogás está altamente o depende altamente de la temperatura del proceso esa temperatura puede variar puede ser a 35 40 grados en este caso estamos haciendo a 35 grados gastamos se invierte una cantidad razonable de energía esa energía que usamos para calentar este proceso biológico se lo saca del mismo biogás que se está generando el excedente del biogás que no lo usamos se lo manda a un globo se lo almacena y después se lo quema el digerido que sale de este digestor anaeróbico pasa a una centrífuga en esta centrífuga ese lodo ese barro es centrifugado y el lodo deshidratado se va a disposición final el líquido excedente de esta centrífuga reingresa nuevamente a la planta es decir se hace un loop cerrado se utiliza el biogás como vimos anteriormente la incriminación este biogás lo podemos utilizar para calentar el mismo proceso es decir para generar calor lo podemos utilizar para generar electricidad o bien lo podemos usar también para generar calor y electricidad al mismo tiempo otro uso que le está dando al biogás es como biometano se hace una purificación del biogás y se le saca se le disminuye el contenido de CO2 y de ácido sulfíbrico y se lo puede llegar a inyectar y se lo inyecta en la red de gas natural y también se lo puede usar como combustible y se lo usa como combustible en los transportes los países que están muy desarrollados usando el biogás como combustible en los transportes son Alemania Suecia y Finlandia veamos cómo contribuye el biogás a la reducción de GI a las emisiones de gases de efecto invernadero acá le presento este gráfico donde comparamos las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con otras fuentes de energía para generar energía eléctrica acá vemos las emisiones de GI con dadas por el biogás vemos que es un valor negativo es un valor muy bueno frente inclusive hasta otras energías renovables y acá en el extremo tenemos las emisiones de los combustibles fósiles ya sea gas natural o carbón estamos viendo que hay una ventaja con respecto a las emisiones al usar biogás para poder generar electricidad y calor en este caso en esta otra filmina les presento en este gráfico les presento las emisiones de la planta de biogás las emisiones de la planta de gas natural que usan gas natural para generar electricidad y las emisiones del sistema energético de Alemania esta es una comparación y podemos ver que generar electricidad con biogás electricidad solamente con biogás es más nos conviene más es más eficiente que generar con gas natural o emite menos que el sistema energético inclusive que Alemania ahora le voy a dar le voy a presentar el caso para el estudio de esta tesis lo que hicimos es nos basamos en los datos disponibles de una planta de tratamiento de líquidos cloacales que trata un caudal de 120.000 metros cúbicos por día que tiene una demanda bioquímica de entrada de 120 miligramos por litro y una DBO de salida entre 5 y 8 miligramos por litro los objetivos que nos planteamos para el desarrollo de esta tesis son calcular la energía eléctrica posible a generar con el biogás excedente para reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero el otro objetivo es determinar las emisiones específicas de CO2 equivalente evitadas al sustituir la energía eléctrica tomada de la red por energía eléctrica renovable limpia generada mediante el uso del biogás excedente realizar un análisis económico para evaluar la viabilidad del proyecto de generar energía eléctrica con el biogás excedente de estos objetivos subyace la siguiente hipótesis el biogás excedente de una planta de tratamiento de líquidos cloacales al ser usada como combustible renovable para generación de energía eléctrica permite disminuir el calentamiento global que produce su emisión al ambiente ahora vamos a avanzar con los materiales y métodos disculpen el punto número uno es la cuantificación de la energía eléctrica renovable a partir del biogás en este esquema representamos la planta de biogás dentro de la planta de tratamiento de líquidos cloacales tenemos el digestor número uno que es el que genera biogás tenemos el otro digestor número dos que también genera biogás y tenemos el calentador de agua que es el que consume biogás para calentar el proceso que se realiza en ambos digestores y después tenemos la antorcha que es donde se quema el biogás excedente en el punto cero hacemos un balance de masa es decir los volúmenes que ingresan a ese punto son iguales a los volúmenes que salen aquí para obtener estos volúmenes realizamos mediciones diarias esas mediciones diarias de los volúmenes están expresadas en normal metros públicos se colocaron dentro de una planilla y una vez elaborada esa planilla podemos fijar o obtener lo que es el volumen que se está quemando en la antorcha el volumen de biogás que se quema en la antorcha con ese volumen de biogás que se quema en la antorcha pudimos calcular la energía eléctrica a generar con ese biogás excedente a través de esta fórmula o ecuación donde dice que la energía eléctrica es igual al volumen del biogás quemado en la antorcha por el contenido de metano metano por el poder calorífico del metano y por la eficiencia de la máquina estos son datos tenemos el volumen del biogás el contenido del metano es el 66% esto fue analizado por el laboratorio de química de la estación experimental y estos son los datos del poder calorífico y la eficiencia de máquina y estos son los autores que tomamos esos datos pasando al punto número 2 se calculó las emisiones específicas equivalentes de CO2 evitadas al sustituir la energía tomada de la red por energía limpia generada con el biogás para ello para calcular las emisiones evitadas de CO2 nos basamos en el trabajo de Santos y colaboradores publicada en el año 2016 donde dice que las emisiones evitadas es igual al factor de emisión evitada del biogás por la energía eléctrica calculada en el punto anterior este factor de emisiones evitadas es igual a la diferencia entre el factor de emisión de la red de energía eléctrica de la Argentina menos el factor de emisión del biogás como el biogás es un componente biogénico no es un combustible fósil podemos decir que este que este factor de emisión es igual al de la red de energía eléctrica que es un dato y que está publicado por la Secretaría de Energía de la Argentina entonces las emisiones evitadas de CO2 es directamente el factor es igual al factor de emisión de la red de energía eléctrica de la Argentina por la energía eléctrica calculada en el punto anterior ahora vamos al análisis económico realizamos el análisis económico calculamos la inversión total del proyecto donde están los activos fijos es decir las máquinas los equipos auxiliares y el montaje y después tenemos los intangibles y los activos de trabajo calculamos los fijos directos es decir la mano de obra tenemos un operador que atienda la usina eléctrica y los gastos de mantenimiento calculamos también los puntos variables de producción de energía y calculamos los ingresos por venta ingresos por venta es igual al producto de la energía eléctrica que calculamos en el punto número uno multiplicado por el precio de la energía el precio de la energía que tomamos es el publicado por el ERCEP a través de la resolución 421-20 y ese precio de la energía es .053 dólares por kilovatio hora ese valor de precio lo multiplicamos vuelvo a decir por la energía que calculamos en el punto número uno y eso van a ser los ingresos de venta que va a tener nuestra planta después calculamos el flujo de caja con y sin financiamiento donde se registran los ingresos por venta donde se coloca también la inversión total del proyecto donde se calculan las deducciones ya lo vamos a ver en otro cuadro y después calculamos la BAN y la TIR dos coeficientes muy importantes para evaluar el proyecto la BAN mide los flujos futuros de ingresos y egresos que tendrá un proyecto para determinar si luego de descontar la inversión inicial quedara alguna ganancia y la TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero ahora les voy a presentar los resultados que obtuvimos con respecto a la cuantificación de la generación de energía eléctrica acá les presento en este cuadro los volúmenes generados por los digestores uno y dos y el volumen consumido por el calentador de agua debo destacar que estos volúmenes generados se encuentran por debajo de los publicados por santos y colaboradores en el 2016 acá les presento el volumen de gas quemado por día en la antorcha y la energía eléctrica generar por día con el biogás excedente acá también les presento la energía anualizada que vamos a obtener con ese biogás debo destacar que estos valores de energía obtenidos se encuentran dentro de los valores publicados por santos y colaboradores vamos a los resultados de los cálculos de las emisiones evitadas obtuvo un valor de emisión de 2,17 toneladas de CO2 equivalente diaria y el valor anualizado fue de 793.55 toneladas de CO2 equivalente por año estas son las emisiones que estamos evitando al generar nuestra propia energía eléctrica debemos mencionar debo mencionar que este valor de emisiones evitadas se encuentra dentro de los valores publicados por SIDICI en el año 2020 y vamos a los resultados del análisis económico acá les presento los activos fijos los intangibles y los de trabajo los contos fijos directos los variables de producción de energía y los ingresos por venta al sustituir la energía eléctrica que tomábamos de la red por energía eléctrica generada en la planta el flujo de caja con y sin financiamiento lo vamos a ver en un cuadro aparte acá consideramos que tenemos un financiamiento del 80% y acá les presento los valores de BAN y de TIR los valores de BAN tanto con y sin financiamiento en ambos casos nos da negativo y los valores de TIR nos da en ambos casos positivo 24 y 19 y estos valores se encuentran por los esperados por santos y colaboradores y son están dentro de los valores recomendados por este autor de BAN acá les presento el flujo de caja con un horizonte de 10 años donde ponemos año a año los ingresos por venta donde colocamos también la depreciación los impuestos y acá en la parte inferior les presento cómo es el flujo de caja acumulado a lo largo de los 10 años si analizamos el flujo de caja con financiamiento lo hacemos también con un horizonte de 10 años colocamos los valores de ingreso de energía por venta colocamos la depreciación la amortización el costo del préstamo y les presento acá abajo el flujo acumulado de caja a ese flujo acumulado se los presento en este gráfico donde ponemos en el eje de las equ los años de 1 a 10 años que era el horizonte que estamos analizando y el flujo de caja expresado en dólares vemos que el flujo de caja sin financiamiento se hace positivo en el cuarto año es cambio en el flujo de caja con financiamiento se hace positivo en el sexto año ahora les voy a presentar las conclusiones biogás excedente de la planta puede ser usado para generar energía eléctrica para consumo propio de la planta este consumo esta generación de energía eléctrica representa el 25% de los requerimientos de la planta para su funcionamiento este valor si lo llevamos lo comparamos con hogares estándares este valor de energía puede abastecer 450 hogares aproximadamente la cantidad de energía eléctrica diaria se produciría con el biogás excedente equivale a 3,1 barriles de petróleo de 156 litros cada uno aproximadamente dependiendo de la calidad del petróleo los valores de van y tiro recordemos los valores de van nos dan negativo y las tir nos dan mayores al 12% podemos concluir que el proyecto no es viable económicamente para los valores de energía que tomamos el 0,054 dólar por kilovatio hora para ese valor el proyecto no es viable económicamente y para valores menores a este valor también sin embargo los futuros estudios deben evaluar para qué valores de energía eléctrica los proyectos de generación de energía eléctrica con biogás dentro de una planta de tratamiento de líquidos cloacales se vuelven atractivos económicamente otros valores que se puede estudiar es la cantidad de población el caudal a tratar y los valores característicos de efluentes para los cuales generar energía eléctrica con biogás en plantas de tratamiento de líquidos cloacales es atractivo económicamente con los valores de BAN y de TIR que obtuvimos debemos destacar que este tipo de tecnología amigable con el medio ambiente requiere ayuda financiera préstamos a bajo interés precios especiales de tarifa todo lo que ayude para incentivar y apuntalar la implementación de este tipo de tecnología como así también la investigación dentro de la Argentina esta tesis se encuentra enmarcada dentro de los objetivos de desarrollo sostenible los ODS y en particular va de la mano con el objetivo número 7 que habla sobre la energía asequible y no contaminante y sobre el punto el objetivo número 6 que habla de agua limpia y saneamiento finalmente este estudio representa el primer paso de un largo camino para facilitar la difusión de la utilización del biogás en platas de tratamiento de líquidos cloacales de la Argentina y podría utilizarse también como base para futuros estudios en otras regiones e inclusive en industrias ahora les voy a presentar unas consideraciones finales este tipo de energía este tipo de tecnología compatible y amigable con el medio ambiente necesita un fuerte incentivo de la gestión pública para usar este combustible tanto en Tucumán como en la Argentina en ciudades altamente pobladas este tipo de tecnología posiblemente tendrá mayor viabilidad económica Argentina tiene una gran oportunidad ya que el nivel actual de tratamiento de aguas residuales es bajo por lo tanto las futuras plantas de tratamiento de líquidos cloacales ya deberían salir con este tipo de tecnología donde contemplen la generación de electricidad donde contemplen la recuperación del biogás la generación de biogás la recuperación del biogás y la generación de energía eléctrica otro desafío importante que debe enfrentar este tipo de tecnología amigable con el medio ambiente es el precio de la electricidad y también los subsidios con los que cuentan los combustibles fósiles es importante entender que biogás es una herramienta con el que todos ganan el medio ambiente la industria y la sociedad sin embargo es importante concientizar a los organismos públicos y privados sobre el uso de este tipo de energía renovable enfatizando además en las generaciones más jóvenes que presentan una alta conciencia ambiental desde ya muchas gracias por su tiempo quiero su disposición muchas gracias Gustavo dejamos de compartir la pantalla bueno paso la palabra a los miembros del jurado no sé Andrés quieres comenzar bueno buenas tardes a todos muchas gracias ingeniero Gustavo muy bueno el trabajo realmente yo simplemente quisiera hacer dos acotaciones o dos reflexiones más que nada muy breves en relación al muy buen trabajo que ha presentado me encantó es que por un lado el tema del biogás acotable en realidad creo que las características del sustrato que uno utilice en este caso las aguas residuales van a ser muy determinantes también en el resultado que tengamos después digamos en cantidad de biogás por ende es un factor importante por ahí quizás también pensar en esas plantas estoy hablando de su puesto ¿no? en esas plantas cómo mejorar la calidad de ese fluente para obtener un mayor rendimiento ¿sí? como comentario que se me vino y me saltó la inquietud y después por otro lado creo que hay una nueva discusión que está surgiendo a partir del uso de la energía eléctrica en sí que es el almacenamiento de la energía eléctrica por el impacto que está teniendo el tema de las baterías de la extracción de litio y todo esto que está generando otro problema digamos si bien antes generar energía eléctrica para utilizarla sonaba muy atractivo este el impacto que está generando a nivel minería digamos es discutible y creo que que es un tema ponerlo también a la mesa como para hacerlo de una manera sustentable ¿no? solamente eso que disparador a nivel general porque si el análisis que ha hecho estuvo muy bueno está clarísimo así que bueno nada muchas gracias y los felicito gracias Andrés bueno Germán bueno buenas tardes para todos felicitaciones Gustavo la verdad que super super clara tu tu exposición yo hacerte una consulta respecto del respecto del caso la verdad que siempre un placer hacer una una evaluación de una tesis de sustentabilidad y más cuando es algo totalmente replicable y que ya está siendo replicada en la realidad de la provincia en el análisis que vos haces de los costos variables hay algo considerado respecto de la limpieza del vivaz si ejemplo bien o sea limpieza de sulfuro de hidrógeno yo sé que en tu tesis tenés caracterizado entre 100 y 500 ppm eso está incorporado dentro del costo variable de tu estudio ¿es correcto esto? es correcto Germán si es correcto dentro del costo variable está metido de acuerdo a los trabajos de hidrógeno está metido en la limpieza del biogasta todo lo que es variable para la producción de energía está metido ahí bien y la última que te consulto no sé si ese dato te lo habrán compartido o no en el esquemita que vos mostrás de la planta de tratamiento si el el digestor hay alguna porción de lodo que se autodigiere en el digestor o el 100% es enviado a la centrífuga no sé si ese dato te lo habrán compartido una vez la estésis la hace con los datos que te comparten de las instalaciones no sé si esa información está disponible o no sí hay un sobrenadante Germán que reingresa a la planta nuevamente pero prácticamente el 100% es lo que pasa como digerido hacia la centrífuga hay un sobrenadante cuando excede el volumen del biogás ese sobrenadante pasa al reingresa nuevamente a la planta a la alimentación perfecto bien bueno clarísimo por mi parte y la verdad que te hago como comentario respecto a los comentarios que hicimos en la evaluación inicial con los por lo menos las consultas que que envié totalmente respondidas en tu en el documento final que después reenviaron así que muchas gracias gracias Germán gracias doctor doctor Falcón si bueno en principio Gustavo quiero felicitarte por tu trabajo también a tus directores y compartiendo un poco lo que decía Germán creo que las observaciones que hicimos en este momento han sido ampliamente contestadas así que prácticamente no hay mayores preguntas simplemente vuelvo a hacerte un comentario como te lo había dicho en su momento hay una presión muy fuerte de las compañías petroleras para que los combustibles fósiles tengan un subsidio diferencial que les permita convertir en el mercado entonces la energía renovable tiene que enfrentarse a ese problema que tiene un competidor que está digamos fuertemente financiado por parte del Estado entonces les cuesta mucho surgir tanto a la energía eólica solar la energía geotérmica en este caso la producción de biogás a partir de como en este caso el tratamiento de frentes vacas la pregunta concreta sería ¿cómo vemos las expectativas de que el biogás generado a partir de este caso de tratamiento de frentes vacas pueda llegar a constituirse como una energía válida en el mercado y qué aporte tendría que hacer el Estado para que esta energía sea competitiva respecto de los combustibles fósiles bien doctor si este tipo de energía debe enfrentar debe enfrentar los subsidios que tiene el combustible los combustibles fósiles debe esa es una de las luchas que tiene este tipo de energía amigable con el medio ambiente el otro problema gran problema que tiene este tipo de tecnología es que el desconocimiento por eso con esta tesis uno de los es un apalancamiento para que futuros estudios puedan evaluar seguir fomentando este tipo de energía para que se pueda aprovechar ya que este tipo de tecnología no solo hace no solo genera electricidad sino como decía al comienzo hace un control de los residuos de los desechos orgánicos yo pienso que este tipo de tecnología tiene una gran oportunidad una gran oportunidad doctor en la Argentina para desarrollarse en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales recordemos que el 15% aproximadamente se estima que de los líquidos el 15% de los líquidos cloacales de la Argentina son tratados es decir tenemos un campo amplio amplio para poder desarrollar este tipo de tecnología dentro de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales y yendo a su pregunta doctor puntualmente necesita incentivos necesita gente que incentivos políticos las políticas apuntar en este tipo de tecnología tanto con préstamos a bajo interés o con costos subsidiados de energía para poder desarrollarlos bien bueno no tengo más preguntas muchas gracias doctor y ahora sí quisiera pedirle si quiere hacer algún comentario o observación a quien acompañó todo este proceso Jorge como representante de la comisión de supervisión que tal bueno primero felicitarlo ya Gustavo por la exposición muy clara muy organizada muy tranquila me ha gustado muchísimo como he ido hilando una cosa con la otra para llegar a los resultados finales yo he notado en el proceso porque lo que tuvo Gustavo fue un proceso como todos los que terminan dando una tesis un proceso de aprendizaje desde una primera presentación me acuerdo ya no sé ahora tres años Eugenio no me acuerdo por ahí ¿no? cuando presentó y bueno nosotros junto con el doctor también que estaba de la estación experimental bueno hicimos muchas muchas cuestiones con Eugenio y cómo se notó el progreso de Gustavo en respecto de esta temática y bueno ahora ya se transformó en un experto y muy organizado muy bien o sea nosotros quedamos muy contentos después con su trabajo porque sobre todo apreciamos esa evolución que tuvo él para llegar a los resultados finales y por supuesto felicitarlo a Eugenio que es el director quien fue el que fue apuntalando cada uno de esos eslabones ¿no? eso Pablo muchas gracias Jorge y ahora darle la palabra finalmente como quien dice Jorge a su director que ha apuntalado este trabajo Nino bueno muchas gracias Jorge es también testigo de todo el trabajo que le puso Gustavo a esto más allá de lo interesante y del final feliz de su historia hay todo un proceso de sacrificio personal y de perseverancia de Gustavo arrancamos tuvimos que volver nos habíamos ido más a una cuestión de ingeniería ambiental que de gestión nos íbamos desde el foco de la maestría tuvimos que volver le planteó la comisión este de seguimiento fue fundamental para para orientar para orientarme a mí también como director este yo también soy un ingeniero este ingeniero digamos y este bueno me alegra mucho que haya tenido un final feliz en este en este momento y felicitar a Gustavo realmente ya digo por su perseverancia fundamentalmente y por lo bueno que resultó el trabajo y lo muy bien expuesto que está bueno agradecer la oportunidad que me han dado de estar acá con usted muchas gracias Nino un placer y bueno para finalizar esta instancia doctora Marilen Pucholo como directora de maestría ¿quiere dar su comentario? no gracias Pablo bueno yo como directora obviamente si hay algo dirigir una carrera es muy lindo pero este es el momento más agradable más lindo ver que un alumno al que lo hemos acompañado desde el comienzo a lo largo de todos los cursos y todo que llegue al fin que llegue a este momento es lo más satisfactorio que hay como directora de una carrera y con Gustavo habíamos puesto una ficha especial porque sabíamos que eran esos alumnos que sabíamos que iba a llegar a buen término y así fue además eligió un director excelente como nuestro amigo y docente de la maestría como es Nino muy bien acompañado por Chino y por Carlos Bucin y un jurado que también le quiero agradecer Andrés no lo conocía pero a pesar de la pandemia y todo inmediatamente me respondió cuando lo convoqué Germán ya nos ha acompañado en otras tesis y bueno Carlito obviamente colega y amigo de la facultad así que le quiero agradecer al jurado felicitar obviamente a Gustavo a Gabriela porque obviamente yo sé que es el apoyo de Gustavo y toda la familia ha estado a la cara de Gustavo y agradecerle obviamente a la Secretaría de Postgrado en el nombre de Pablo porque obviamente sin el apoyo de Pablo de Carlos de Fernanda de todas las chicas de Postgrado estos tesis no se llevarían a cabo y más en esta circunstancia que tenemos que defenderla de este modo así que bueno agradecerlo a todos y bueno nuevamente felicitar a Gustavo por su excelente tesis gracias Marilén gracias bueno para cerrar Gustavo te cedimos la palabra al último si quieres hacer algún agradecimiento algún comentario final bien gracias Pablo puedo puedo dar hacer los agradecimientos si es tu momento bien bueno muchas gracias por el tiempo a todos gracias por el tiempo más en esta época de pandemia y en especial quiero agradecer a mi director a Nino por su apoyo y generosidad al aportar los conocimientos y el tiempo dedicado también quiero agradecer a la comisión de supervisión al doctor Gusil al Chino por todo el acompañamiento y aporte y correcciones correcciones brindadas en todo el desarrollo de la tesis es verdad empezamos con una cosa y fue mudando fue mudando fue mudando hasta llegar a la gestión ambiental gracias Chino gracias al doctor Gusil también por el tiempo que se dedicaron también ahora los conozco al jurado les doy les doy gracias a Germán a Andrés y al doctor les doy gracias por el tiempo por los comentarios que hicieron y por los aportes con algunos pude tener una charla por teléfono como es la charla de la pandemia con este doctor y pudimos intercambiar algunas opiniones les agradezco por el tiempo al jurado yo sé que es valioso hoy en día el tiempo y es valioso en las horas que ustedes le han dedicado y el profesionalismo que le dedican también quiero agradecer al comité de la maestría en gestión ambiental en especial a vos Marilén por tu profesionalismo en todo lo relacionado a la gestión de la maestría y en especial ¿sabes qué? por el acompañamiento ese acompañamiento personalizado no se lo ve muy seguido en este tipo de maestría por la experiencia que tengo también quiero agradecer en forma especial a las personas que me permitieron acceder y disponer de los datos que fueron analizados para la realización de estas tesis un especial agradecimiento de las personas a la facultad de ciencias naturales e instituto miguelillo y al posgrado y su equipo por toda la gestión y acompañamiento que han hecho en este año por los mails que mandaba un agradecimiento especial a mis viejos a mis padres a Oscar y Sara que me dieron todo para que llegue hasta aquí y me enseñaron con ejemplos que el trabajo la dedicación y el buen comportamiento y el respeto son valores no negociables a mi esposa Gabriela la doctora Gabriela Murúa por su apoyo por su amor incondicional y profesionalismo sin ella esta tesis no hubiera sido escrita y esta tesis esta exposición también se la dedico a mis dos hijos a Renato y Patricio nada más muchísimas gracias Gustavo y si creo que ahora podemos prender los micrófonos y brindarle un fuerte aplauso a Gustavo por la tesis gracias excelente bueno somos pocos hay una instancia que ahora pasa en forma privada el jurado pero antes de eso yo querría salir del protocolo y pedirle una palabra a Gabriela ya que está ahí ya que ha apuntado esta tesis ya que es docente de la facultad una amiga de la casa pedir un comentario ya que está con familia la verdad Gusto te felicito sé que ha sido un gran esfuerzo porque la verdad que uno que está en el ambiente este académico es como que cree que es más fácil pero ve que para otros les cuesta más la verdad que ha sido bueno un aprendizaje enorme enorme creo que como yo le decía los primeros manuscritos que me mandaba eran una cosa caótica que yo le decía si esto ve la Marielente desaprueba pero bueno la verdad que ha sido súper positivo creo que ha aprendido yo soy muy meticulosa y obsesiva y creo que eso lo aprendió y bueno la verdad te felicito y bueno todos los éxitos para esto que se viene como siempre nos dicen en la facultad las oportunidades están más que en el grado en el posgrado entonces creo que acá se abren nuevas oportunidades también y bueno y un conocimiento en un tema que también aprendí del biogás soy entomóloga trabajo con insectos no tenía idea que era un biogás no lo dimensionaba y bueno también con la tesis uno ha podido aprender también algo mucho más dentro de mis capacidades así que bueno muchísimas gracias y la verdad bueno yo la verdad que si bien soy de la facu pero bueno el posgrado de ustedes la verdad que el seguimiento que hacen el acompañamiento en los mails que reciben en que nos mandan en que siempre nos están poniendo al día nos van señalando el camino la verdad que es muy valorable así que bueno los felicito a todos ustedes y bueno just mis felicitaciones nuevamente muchas gracias Gaby bueno y ahora sí voy a abrir una sala privada para el jurado que la acepten por favor los miembros el resto puede quedarse tranquilamente conversando aquí ya han vuelto el miembro del jurado no me falta ninguno está faltando uno ah no ahí estamos bueno como dijimos el acto académico finaliza con la lectura del acta correspondiente acta número 16 del 2021 defensa de tesis de maestría en la ciudad de San Miguel de Tucumán a los 26 días del mes de agosto del año 2021 siendo las 19 horas y bajo modalidad virtual se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis de maestría formulado por el ingeniero Gustavo Alfredo Belagamba conducente a la obtención de grado académico superior de magíster en gestión ambiental el trabajo de tesis elaborado por el ingeniero Gustavo Alfredo Belagamba bajo la dirección del magíster Eugenio Antonio Cuaya está referido al tema evaluación del aprovechamiento del biogás excedente en una planta de tratamiento de líquidos placales como combustible renovable para generación de energía eléctrica fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del tribunal examinador doctor Carlos Martín Falcón magíster Germán Orlando Marcelino y el magíster Carlos Andrés Molina quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada este tribunal destaca el aporte del trabajo al plantear el aprovechamiento de energía limpia y renovable en muchos casos disponible pero sin uso actual a vida cuenta de la necesidad de producir una transformación en el uso de la energía en pos de la sustentabilidad ambiental a pesar de que este estudio plantea que financieramente no es rentable con el costo de la energía actual el aporte público o privado podría ser que en el futuro esta energía pueda ser comercializada competitivamente el jurado destaca por unanimidad la calidad de la exposición oral se deja expresa constancia de la participación del magíster Jorge Augusto González en su condición de miembro de la comisión de supervisión en un todo de acuerdo al establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente atento a lo expuesto los miembros del tribunal examinador por unanimidad de criterio otorgan a la presente tesis de maestría la calificación de 10 no habiendo para más se labra la presente acta en dos ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieran firman doctor Carlos Martín Falcón magíster Germán Orlando Marcelino y magíster Carlos Andrés Molina ahora sí un nuevo aplauso felicitaciones al flamante magíster de gestión ambiental muchas gracias felicidades felicidades Gustavo gracias 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 por su tiempo y por sus por sus aplausos bien merecidos así que bueno le agradezco a los miembros del jurado la verdad que un placer que nos estén acompañando sumarlo a Andrés como primera experiencia aquí en la maestría que seguramente te seguiremos invitando Nino como director y docente un placer verte nuevamente y bueno yo cierro simplemente la transmisión en YouTube que es la parte académica formal pero bueno queda esta sesión abierta por si quieren seguir conversando tranquilamente solo cierro y y